Te conozco desde el perro Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te amaste loco Que dejaste libertad Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirada Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeródicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Cuando fue la última vez Que viste las estrellas Con los ojos cerrados Y te aferraste como un náufrago A la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez Que se te fue el amor Por no dejarlo libre Cuando fue la última vez Que te besaron tanto Que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez Que un simple déjà vu Que un simple déjà vu Me llevó hasta tus brazos Cuando 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 fue la última vez Que te quisieron tanto Cuando 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 te ganó el orgullo Y escogiste el llanto Cuando 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 volverás a ser Cuando Lo que no fuiste nunca 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 Santo pecado Conocerte Santo pecado Conocerte Preguntarte Si viajas sola por No